Y salieron a la luz las perturbadoras imágenes del momento en que varios policías en San Diego, California, le dispararon mortalmente a un hombre hispano. Aparentemente, su familia había pedido ayuda porque el hombre estaba sufriendo de un episodio de esquizofrenia. Vamos con Jorge Miramontes. Jorge, la familia dice que hubo fuerza excesiva. Cuéntanos. Jessica, los familiares de la víctima a través de su abogado denuncian uso de fuerza excesiva, pues los agentes usaron tres armas diferentes durante la detención del hombre. Ese altar improvisado muestra el lugar donde cayó sin vida. Cuando los agentes de la policía de San Diego respondieron al llamado de emergencia, los gritos de José Alfredo Castro, de 39 años, se escuchaban por todo el vecindario. En la imagen de las cámaras corporales, observa a Castro salir corriendo de la casa con un cortinero de metal en mano, abalanzándose sobre los oficiales, quienes respondieron con disparos. Durante la investigación del caso ocurrido el pasado 19 de octubre, salió a relucir que un agente disparó su rifle con balas de goma. Otro usó pistola de descarga eléctrica y el tercero su arma de fuego. A Castro le sobreviven su esposa y su pequeña hija, que radican en México. Está muy chiquita, pero está muy mal. Ha pasado los días llorando y grita, papá, papá. Aunque ella no ha visto nada, grita y está inconsolable. En este video de vigilancia se capta a los policías caminando hacia atrás, cuando Castro, quien sufría de un episodio de esquizofrenia, corre sobre ellos. Yo lo conocía y conocía su forma de caminar y él salió contento, te lo puedo asegurar, él salió contento a recibir a esos oficiales y le dispararon. El abogado de la familia denunció la fuerza letal de uno de los oficiales, calificándola de excesiva e injustificada. Señor Alfredo Castro es la víctima de tres clases de fuerza separadas. Si por esa ventana y salió... Tomás, quien nos pidió cubrir su identidad, le rentaba un cuarto a Castro. Nos dijo que le habló al 911 en busca de ayudar a su inquilino. Lo que estamos pues inconformes de esa manera de actuar de la policía, cuando ellos tienen el entrenamiento para poderlo haber detenido. La policía de San Diego informó que Castro no respondió a las órdenes de los policías tanto en inglés como en español, resaltando que el caso continúa bajo investigación por el fiscal de distrito. Este reporte en San Diego, California. Soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Un triste suceso. Gracias, Jorge. Y la víctima era residente legal de origen mexicano, por lo que el Consulado de México nos dijo que exigirán formalmente una investigación independiente y detallada sobre todo con este presunto uso de fuerza letal.